No sé qué haces, que no te estás suscribiendo. Hay más de un 60% de personas que me ven y no están suscritos. La estadística me la acabo de inventar, pero suscríbete fuerte. Te dijeron de su hermano y que se chame, ni de su hermano y que nos dungs no se quen al escenar. Algo al escenar es una similaridad. La de las que nos dungs no son el caractéristicamente de su hermano y que a su hermano y que a a veces le caractéristico. no habrá que manguer de edita marco la bera manera de ser el video a por el mundo se eliminar en amuna se llama me teman a votar nada la sociedad ni siquiera dios nadie como piquen